Y me duermo, abrazado, recuerdo Muy bien, muy bien, no sombrado Es parecida a mi vez, porque yo recuerdo Y me duermo, abrazado, recuerdo Muy bien, no sombrado Y me duermo, abrazado, recuerdo Muy bien, no sombrado Muy bien, no sombrado Y me duermo, abrazado Muy bien, no sombrado Muy bien, no sombrado Y me duermo, abrazado Y me duermo Y nosotros cada vez te extraño más